Ven a mi calle, con mi calle, a ver donde hay Esa no es la poliniza, la violenta, es el máster, el fanático, y fuerza latina Pero no se continúa en la ronda, papá, como el grito, el grito de guerra, a las pilas muertas Pero no se continúa en la ronda, papá, como el grito de guerra, a las pilas muertas ¡Motivate, papá! ¡¡Motivate! con una presentación con los patitos apelados del corazón bandidos a los monos vengan por favor con un video visuales venga conmigo con el fantástico vamos 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 que es para adelante luego por atrás vamos 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 venga conmigo con el fantástico con más que blanca producciones venganle 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 eso mira vengan bonito tienen patitos pacapuntos se motivan tienen patitos pacapuntos se motivan tienen famoso el panchón el panchón el panchón uno y dos tienen ascoltar tienen bajos papaya mejor manejar cuatro tienen bajos concentrados conmigo conmigo toda la banda conmigo conmigo toda la banda viene bajo favor que no hay y señor esta noche viene bajo favor y vamos a y vamos todo lo bonito esta noche en el camino vamos vamos y vamos y vamos apoyar viene el equipo la noche vamos vamos conmigo el camino el sabor la brisa todo lo que cabe y vamos 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 viene la gente del sonido gracias Uy! 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 Llenar comida de los boliv Debена Vives Uy! ¡Gracias! 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 Y termino. Gracias, amigos. Muchas gracias.